Señores, el director de Medio Ambiente en la provincia de Valverde, David, señaló en el día de hoy una visita a la comunidad Villahermosa, donde está ubicada la laguna de la sel, donde ya han muerto ahí cientos de peces, señores, porque supuestamente ese afluente está contaminado. Los moradores se mostraron muy preocupados por esta situación. Realmente eso es un crimen ecológico. A la laguna del gobierno le echaron veneno para pescar fácilmente. Los peces que hay ahí, peces pequeños, pero han causado un daño terrible. Todos los peces están muertos. Ustedes pueden ver las imágenes. Eso ha dañado el agua de los animales. Realmente esperamos que se tenga un mezcal en el asunto. ¿Y a los animales, a la vaca? ¿Le ha hecho daños? Todavía no, porque como fue ayer, todavía no se ha visto nada. Pero es posible que eso le cause aborto a los animales.